¿Qué fue lo que primero pasó por tu mente cuando Sánchez metió el penal en la Copa América? Vamos, que hayamos ganado. ¿Qué por fin? No, vamos, sí, vamos, Alex. Puta, muchas cosas, pero no solo ese penal. Yo creo que desde el primer penal uno empieza a pensar cosas, empieza a analizar, empieza a imaginarse todo el sacrificio. Todo lo que tuvimos que pasar para llegar, cuando le pega a Matías. Después cuando le ataja Claudio. Cuando le pego yo, que casi me la ataja. Después cuando la empiezan, todos los que patearon, bueno, lo hicieron bien. Después teníamos la chance de Alexi, no sé si teníamos otra chance, yo creo que teníamos otra chance más. Pero claro, cuando lo mete el juego de Alexi, era una, una jugada que quería soltar toda esa raya. Y más con las elecciones de sacarse, es igual el casi del perdedor, de que no le ganaba. Así que éramos buenos jugadores, pero hasta ahí no. Hasta luego. Chico el video. Gracias por ver el video.